Las demoledoras declaraciones de Gustavo González en el canal de Ricky. Lo que más llama la atención es esto que ha comentado Gustavo González de cómo conocía al abogado de Marilón Montero de una cosa en la que se encontraron hace años. Especialmente por el representante de Marilón Montero, que con dos narices dijo que nos conocía un poquito a Diego Raval y a mí, de vernos en la tele. Este señor tiene poca memoria, no se acuerda que yo estuve en su despacho, yo le conozco mucho, pero él no solo lleva a doña Marilón Montero, lleva a personajes del corazón de todo tipo. Y yo estuve, por ejemplo, en el despacho de José Muro, este sinvergüenza, porque me propuso hacer una encerrona a un conocido aristócrata, Ginete, con una joven. Y él me propuso hacerle una encerrona y hacerle un reportaje.